Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella dice. El pasado, sin lugar a dudas, fue un fin de semana bastante especial para las Kardashian-Jenner, pues la familia más polémica del espectáculo celebró el cumpleaños número 4 de dos de sus miembros, Sturmy y Chicago, las hijas de Kylie Jenner y Kim Kardashian respectivamente. No obstante, esta no fue una celebración como cualquier otra, y es que entre otras cosas, sin querer, la reunión ha servido para obtener noticias sobre el embarazo de la fundadora de Kylie Cosmetics. El sábado, la estrella de la telerealidad aprovechó la celebración de su hija para compartir con sus fans una selfie vistiendo un mono color rosa con un abrigo del mismo tono, en la que lo que más llamó la atención fue su pancita de embarazada aún en crecimiento. Esto debido a que últimamente ha circulado con fuerza la teoría de que Kylie ya dio a luz en secreto. Aunque el segundo embarazo de la menor de las Jenner no ha sido tan privado como el primero, ya que la estrella de Keeping Up with the Kardashians no ha hablado demasiado sobre la fecha tentativa del nacimiento de su bebé, los fanáticos han tenido que buscar pistas para calcular la llegada. Y es así como recientemente una TikToker hizo estallar las redes con una teoría de conspiración que apuntaba que Kylie ya había dado a luz. A través de la famosa plataforma de videos, una influencer de nombre Emily sugirió que Kylie ya estaba al tanto de su segundo embarazo el 23 de abril cuando se filmó la reunión de Keeping Up with the Kardashians. Esto debido a que durante el espacio, a diferencia de sus hermanas, quienes brindaron con un trago de tequila, la magnate supuestamente solo se mojó los labios y evitó tomar la bebida alcohólica. Así pues, usando matemáticas básicas, si Kylie ya hubiese sabido que estaba embarazada a mediados de abril, su fecha de parto habría sido a más tardar en la última semana de diciembre. Una hipótesis que parece reforzarse con algunas pistas que los fanáticos han estado notando en los posteos de la familia. Por ejemplo, el 24 de diciembre, Kylie estuvo notablemente ausente de las fotografías de la fiesta anual de su familia. Y, aunque su hija Stormy sí estuvo presente, en las imágenes en las que se le veía junto a sus primos, ella era la única que llevaba cubrebocas, quizás porque su mami estaba tomando precauciones para proteger a su recién nacido. Otra evidencia llegó el 26 de diciembre, cuando el prometido de Corny, Travis Barker, compartió una fotografía en sus historias de Instagram que mostraba un biberón de recién nacido, el cual era de la misma marca que Kylie usó para Stormy cuando nació. La trama volvió a complicarse el 29 de diciembre, cuando una estilista compartió fotografías de las uñas recién arregladas de Kylie, las cuales eran notablemente más cortas que su estilo habitual, pues esto llevó a pensar que la chica se había recortado sus extensiones para evitar rasguñar a su recién nacido. Finalmente, los fanáticos quedaron más convencidos que nunca del alumbramiento de la chica cuando el 2 de enero se filtraron imágenes de la seguridad de Kylie cubriendo todo su cuerpo con mantas mientras salía de un avión privado. Entonces, con todas estas supuestas pistas sobre su alumbramiento, evidentemente los fanáticos se sorprendieron mucho al ver que Kylie todavía estaba embarazada en la fiesta de cumpleaños de Stormy. No obstante, pese a la evidencia, algunos conspiradores del internet se encuentran convencidos de que el posteo de la chica no ha sido más que un truco para ocultar la llegada de su segundo bebé. ¿Pero por qué Kylie ocultaría el nacimiento de su retoñito? Pues bien, como sabes, el descanso que la socialité se tomó de las redes sociales durante las fiestas tuvo su origen en la tragedia Astroworld, y es que después de que 10 personas murieran y cientos más resultarán heridas en el concierto de su chico, Travis Scott, ella fue el blanco de una reacción sumamente violenta por parte del público. Así pues, después de pasar desapercibidos durante casi ocho semanas, tanto Kylie como Travis regresaron a las redes sociales casi de manera simultánea durante diciembre, lo que ha llevado a los fanáticos a especular que Kylie ya ha dado a luz, pero ella y Travis se abstienen de anunciar la llegada mientras la tragedia aún esté tan latente entre la gente. De manera que, en resumen, según los fans, la foto reciente de Kylie, más que celebrar el cumpleaños de su hija, podría haber tenido como objetivo mantener a raya todas las especulaciones en lo que se apaciguan las aguas. ¿Tú qué dices? ¿Será? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.